Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé, igual es un poco radical, pero no sé, me parece una falta de respeto por parte de alguien que va de músico, querer vivir de otros músicos. No, no cansa nada. Nosotros lo hemos montado solo en cuatro, solo hemos montado esta gira para cuatro ciudades. Y no, por ahora cansar no cansa. Si fueran diez, veinte ciudades, todas seguidas, pues hombre, eso supongo que será un poco más sacrificado. Pero cuatro, vamos. Muy bien, muy bien. Se lleva bien. Hombre, hay días que duermen menos, días que duermen más, pero se lleva bien. El cuerpo llega a un punto, es como los ciclistas, después de diez días en una gran vuelta. Están jodidos, cansados, pero a partir de un punto ya puedes seguir todo el tiempo que quieras. ¿Por qué? ¿Por qué te levantas tú por las mañanas? No sé, ¿por qué lo necesitas? Porque si no lo haces, te frustras, te sientes mal, te sientes vacío. Para sentirse pleno, con el poquillo dinero que vas ahorrando, con el poco tiempo libre que tienes o que te dejas el curro, pues irás para adelante y haces al final lo que te gusta. Pues aparte de lo que ha dicho él, también puedo exteriorizar lo que uno lleva ahí dentro, no sé, simplemente. Sí, no sé, lo que ha dicho. Uno lo focaliza escribiendo, otro dibujando, otro pintando y otros lo exteriorizan pues haciendo música. Y también supongo que las canciones son un poco un reflejo de los estados de ánimo que uno pasa en el momento que las hace. Unas salen más cañeras, otras más. Lo que ha dicho Fajardo, que es una necesidad. Jordi ha dicho que es una terapia y lo que te comentaba antes de que es una droga, que era un símil también. Que al final es eso, igual que necesitas comer, llega un momento que necesitas tocar. Y tocar con gente con la que te unen muchas cosas y para gente especial también que valora lo que haces, pues es lo máximo, el momento de máxima felicidad llega en el escenario. Y que este está maravilloso, según ustedes, no. Sería esta siempre. Si pudiera tener dinero para dedicarme a esto, estaría siempre haciendo esto. Pero bueno, intentaría que no se convirtiera en un trabajo. Gracias por ver el video. Admiro el trabajo de muchos cantadores, de muchos grupos, de muchos estilos. Reflejado, reflejado. Ya lleva mucho tiempo internet, lleva mucho tiempo las descargas libres y la música la desapareció. Y yo creo que al que le gusta la música, tiene que tener música en su casa y yo, por ejemplo, puedo aplicarse y creo que lo comparten a ellos también. Cuando un disco verdaderamente me gusta, quiero tener ese disco, quiero poseerlo. Con ir a mi ordenador y darle al play ahí, sonidos diferentes, se pierden detalles, de letras, de diseño, porque ahí ha habido tíos que se han currado un diseño para ese disco y que eso hay que valorarlo también. No, que algún día igual desaparecen las compañías discográficas, pero eso no es malo, sino todo lo contrario. Lo que es la mayoría de las compañías, o sea, más bien, mejor dicho, con cualquiera de las compañías que hay accesibles para este tipo de música, no nos quedaríamos con ninguna, pero con una sí, ¿sabes? Es que es con la que, por ejemplo, yo, Kaplan, vamos a sacar el disco, que es una compañía que es totalmente diferente a las demás. Esta compañía, pues, es una compañía que te pone unas condiciones de amigo y te ayuda, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso somos dos personas y dos personas, si hubiéramos autoeditado el disco, pues habría sido un poco complicado. Yo creo que hay que distinguir entre, por lo que yo decía, que no creía en la industria, no me refería al sello concreto del que habla él. Claro, o sea, que no entraría dentro de una industria. Compañías, o sea, está la industria general, que solo busca el dinero y el enriquecimiento, y luego está un grupo de gente que es como Gille, o que es como nosotros, o como gente que ama la música, que edita discos. Y esa gente no busca forrarse con los músicos, sino que busca simplemente difundir la obra del músico. Ese es el tipo de compañías de las que habla, que existen en North Carolina, en Estados Unidos, existen en Francia, en Inglaterra, en España muy poquitas, ya muy poco, prácticamente una o dos, pero eso no es la industria en general. Por ejemplo, que si no existiera esto de la difusión de grupos, por ejemplo, por MySpace, o demás, seguramente ninguno de los cuatro nos conoceríamos ahora, porque él es de Puerto Aventura, yo de Barcelona, el de Madrid, y nos podríamos haber conocido de forma, no sé, no sé, o algo así. Porque la red nos permite todo, ¿verdad? Por eso les aconsejo, abran su MySpace, y así difunden su periódico por la red, para que lo pueda ver todo el mundo, y así escuchan y descubren un montón de música nueva, ya verán. Por eso les aconsejo, abran su Periódico por la red, para que lo pueda ver todo el mundo, y así Dios mío, abran su Periódico por la red, para que lo pueda ver todo el mundo, y así abran su Periódico, abran su Periódico por la red, para que lo pueda ver todo el mundo, y así respira todo el mundo, y así ellos y se aconsejan de todo el mundo, ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video